Vamos a trabajar con lo que tenemos, con la detención de mi cliente que mañana se estaría citando para la audiencia ante el juez de garantías y veremos si pide la prisión preventiva el fiscal, el doctor Dris. Y ahora él, para entender un poco, para que nuestra audiencia entienda, en calidad de qué está detenido, ¿cuáles son las circunstancias que llevan a que él está en el CAIDI? Un juicio simple, cuestión que no comparto, o sea, la calificación creo que no es adecuada, creo que estamos hablando de un homicidio culposo, pero bueno, son todas cuestiones a dilucidar a medida que avance la IPP. ¿Ustedes van a ir por ese cambio de carátula? Sí, creemos que sería lo máximo que se puede llevar adelante en esta acusación contra Daniel Ojeda. Cuéntenos un poco, doctor, ¿pudo hablar con él, con el profesional, con el médico? Sí, 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 ya estuve en varias oportunidades y bueno, la verdad que tenemos que ser bastante prudentes porque estamos hablando de una persona que perdió su vida, que no es grato para nadie y por más que tenemos que llevar adelante como corresponde el derecho de defensa, es una cuestión muy delicada, tenemos que ser muy mesurados y por el momento en lo que hace a la defensa, a la una de la tarde me dieron recién el informe autópsico y es lo que tenemos que analizar, que es la piedra medio que angular de esta defensa. Le consulto con respecto al accionar de Ojeda, que de acuerdo a lo que nos dice el fiscal, es por eso que está detenido, intentó entorpecer la causa, ¿coincide con esos elementos? ¿Habló con él? ¿Qué le señaló el... No me consta, no me consta que haya querido entorpecer nada, creo que están hablando de que Ojeda vuelve al lugar y retira algo. Hasta donde yo tengo entendido, la persona primero estaba internada, no había fallecido y Ojeda tenía el otro día, si mal no recuerdo, intervenciones quirúrgicas en otro lugar y llevó sus herramientas de trabajo. Creo que estamos hasta eso, es lo que podíamos entender. ¿La audiencia por la prisión preventiva va a ser mañana? Mañana por la tarde, tengo entendido. ¿Qué es lo que van a solicitar ustedes, teniendo en cuenta la situación actual del mes? Nosotros, como corresponde, nos vamos a oponer a la prisión preventiva que el fiscal va a solicitar porque ya nos adelantó. ¿Con qué argumento, doctor? Tenemos que ver en realidad en dónde se apoya pedir la preventiva, o sea, normalmente en los últimos tiempos en derecho se analiza lo que sería un peligro de fuga o un entorpecimiento de la investigación, esto es de cajón, digamos. Y nosotros entendemos que esta persona en particular no encuadra ninguna de estas dos cuestiones de los peligros procesales que serían en definitiva, porque una persona que tiene arraigo, que es públicamente conocida y en lo que se puede entorpecer, creo que ya no se puede hacer más nada porque creo que han secuestrado absolutamente todo. Doctor, ¿coincide con el fiscal que señalaba que la autopsia de alguna manera fortifica la postura de ellos frente a, digamos, la carátula que tiene, la carátula de homicidio culposo cuando lo eventual? Recién empecé a leer la autopsia y el fiscal me había adelantado más o menos las causas de la muerte y no la estoy viendo la autopsia, lo que me adelantaron no es lo que dice la autopsia, el informe autóxico.